La semana pasada el mundo científico y la Argentina en general se vio conmocionada, emocionada por el lanzamiento de un satélite argentino en Cabo Cañaveral en Estados Unidos, un lugar épico para este tipo de lanzamientos, el Saucón 1B y para nosotros una satisfacción total, una alegría, un orgullo porque participó Alejandro Permigiat, un hijo de Teodrina, todos conocemos a Alejandro así que estuvimos hablando con él, que nos cuente sobre este lanzamiento, sobre lo que significó para él verlo después de tantos tiempos porque hace muchos años que se viene trabajando en este satélite, así que ese momento del lanzamiento debe ser además de mucha emoción, de mucha expectativa, de mucha ansiedad, de mucho nerviosismo para él y para todos quienes participaron y para la Argentina en general. Él nos explicará para qué sirve este satélite, por qué pasó todo este tiempo antes de su lanzamiento, cuál fue su participación, así que bueno, tenemos esta nota para ver a nuestro querido Ale. Bueno y por supuesto que la nota tiene un tono particular porque le vamos a pedir que presente a nuestra nieta Sarita en sociedad. Hola, ¿qué tal Ale? Estamos en comunicación con Alejandro Permigiat porque ha sucedido un hecho muy importante en la Argentina como fue el lanzamiento del satélite SAUCOM-1B y bueno, la alegría de que hayas participado supongo que habrá sido un tiempo de espera importante y una emoción justamente por esta espera ver este lanzamiento exitoso, ¿no? Bueno, buenas tardes primero a toda la audiencia, a toda la gente de mi pueblo, mi pueblo amado, Tío de Lina. Y sí, efectivamente el día domingo pasado fue el lanzamiento del SAUCOM-1B desde Cabo Caña Vareal en Estados Unidos y ha sido un satélite, ha sido un momento que bueno, se vivió con mucho nerviosismo, pero afortunadamente ha salido todo muy bien. Contanos un poquito, estabas en comunicación con tu gente vos, porque sabemos que pasó el tiempo, no estás trabajando en este momento en el INVAC, pero me imagino que la importancia de estar comunicado con la gente que trabajaste. Sí, correcto. Bueno, este, efectivamente, sí, estuve comunicado, pero para poner un poquito en contexto, eso yo sí, me olvidé de mencionarlo. El SAUCOM, la misión SAUCOM está compuesta por dos satélites. Uno es el SAUCOM-1A y otro es el SAUCOM-1B. Los dos satélites son gemelos, es decir, son exactamente iguales desde el punto de vista electrónica, desde el punto de vista de software y desde el punto de vista mecánico. Nada más que se lanzaron con dos años de separación uno del otro. Yo trabajé más de 10 años en INVAC, que es una empresa de Bariloche, y en esa empresa yo trabajé en el desarrollo del SAUCOM, digamos, para el 1A y el 1B, es el mismo desarrollo para el software. Terminé mi trabajo, el desarrollo del software, y voló en el SAUCOM-1A, y posteriormente la gente que seguía con las siguientes fases del satélite siguieron trabajando, y al momento del lanzamiento del SAUCOM-1B, el mismo firmware, el mismo software que voló en la versión SAUCOM-1A, voló en la 1B, con lo cual es el mismo software que hice yo, voló en uno y en el otro satélite. Por eso, digamos, yo no formo parte de INVAC hoy, porque yo hace un par de años ya me desvinculé, estoy con otros emprendimientos personales, pero bueno, lo que comenzamos en aquel momento, vuelvo al espacio ahora. Por un detalle, te digo que me gusta tu remera. Sí, sí, esta es la remera de la misión del 1A, digamos, para el 1A nos distribuyó esta remera, me dieron otra remera para el 1B, pero bueno, lo sé el domingo y todavía no la lavé, así que hoy salió esta, ¿no? La del 1A. Estamos, bueno, estamos con el SAUCOM-1B. Sí, sí, sí. Contanos, bueno, sobre, primero decir que si bien es el mismo software, lo que significa es que estuvo perfecto, que no funcionara, no hubo cambios. Sí, sí, afortunadamente salió todo muy bien. Para poner un poquitito en contexto de qué es este software, el satélite, un satélite se divide como en dos partes. Una parte se llama plataforma de servicio, que es todo lo que da, lo que permite que el satélite se mantenga en órbita, ¿no? Operativo. Y otra parte que son los instrumentos en un satélite. Dentro de la parte de plataforma de servicio, que es la que yo he trabajado, hay varias computadoras, cuatro computadoras en SAUCOM, de la plataforma de servicio. Particularmente yo estuve a cargo del desarrollo del software de una de esas cuatro computadoras, que se llama memoria masiva, y esa computadora lo que se ocupa es de almacenar toda la información del satélite cuando el satélite está girando a la Tierra, y bajar esa información en Córdoba cuando el satélite pasa por Córdoba. Ese software que yo hice, que en la jerga se le denomina FinWorld, ese software llegó un montón, bueno, como para todas las cosas espaciales, un montón de trabajo para probarlo, que todo esté muy bien. Afortunadamente pasó todas las etapas de ensayo. Y para la misión SAUCOM 1B, no hubo que hacerle ningún cambio a ese software, que ya estaba volando en el 1A. A veces sucede que hay que hacerle algún cambio para alguna mejora, alguna modificación, pero afortunadamente en este que estuve yo trabajando no hizo falta, con lo cual voló el mismo software. Está volando, va, en el 1A. Contanos cuál es la misión o el objetivo que tiene este satélite. Bien, este satélite en particular es algo muy bueno, muy desafiante desde el punto de vista tecnológico, porque obtiene imágenes a partir de un radar. Generalmente las imágenes son ópticas, como una cámara, ¿no? Pero este particularmente es un radar. Hay muy pocos países en el mundo que manejan esta tecnología. Japón es uno de ellos, y no sé si hay algunos más. A ese nivel estamos de desarrollo tecnológico en este satélite. Y esto tiene un sinfín de oportunidades para poder aprovechar esa información, ¿no? Por ejemplo, se pueden tomar fotografías desde el espacio, o sea, imágenes desde el espacio a través del radar, sin importar si está nublado o no, lo cual eso le da, o sea, se pueden aprovechar siempre las imágenes. Cuando no es óptico, solamente se pueden aprovechar cuando no hay nubes, ¿cierto? Esto sirve para la agricultura, la ganadería, sirve también para la pesca, sirve también para poder conocer cuánta agua hay en la nieve, en la cordillera, y por consiguiente cuánto van a drenar esa agua por los ríos. La verdad que tiene una cantidad de aplicaciones muy grande, con un impacto muy grande económico y social para nuestro país, ¿no? En este caso, por ejemplo, de lo que está pasando en la Argentina, de los incendios. Claro, por ejemplo. Sería incendio. Sí, sí, por ejemplo, de hecho, el Sao Comuno ha estado tomando imágenes de los incendios que, bueno, están azotando, digamos, Córdoba y varias de nuestras provincias, y esa información es muy útil, muy útil para poder organizar las brigadas, digamos, para apagar los incendios, etcétera. La verdad que es muy bueno. ¿Este satélite es exclusivamente argentino? Este satélite es exclusivamente argentino, pero se ha fabricado en un programa de cooperación entre dos agencias espaciales, o sea, la Agencia Espacial Argentina, la CONAE, y la Agencia Espacial Italiana. Entonces, Argentina brinda dos satélites, que son el Sao Comuno A y el 1B, y la Agencia Espacial Italiana cuatro satélites, que son distintos, y los seis satélites van a funcionar de manera conjunta para brindar información completa sobre la Tierra. Entonces, es una, generalmente las misiones, muchas veces las misiones de hacía, digamos, espaciales, se comparten entre distintas agencias, ¿no? Con lo cual, esto constituye, estos seis satélites constituyen una constelación que se llama SkyNet, y que, bueno, van a trabajar como en conjunto, ¿no? Los seis satélites. ¿Y cuáles veces pasan por Argentina, por ejemplo, los satélites? Bueno, estos satélites son de órbita baja, estos satélites van a una gran velocidad, van a una altura de 600 kilómetros, que no es tan alto, o sea, 600 kilómetros como de Teodelina a Mar del Plata, ¿no? Pero para arriba. Pero eso no es tan alto para lo que es el mundo aeroespacial, ¿no? Y para estar a esa velocidad, perdón, para estar a esa altura, tienes que ir a una velocidad muy grande, una velocidad tal que da una vuelta al mundo en 90 minutos, o sea, en una hora y media da una vuelta al mundo, pero como la Tierra va girando, digamos, la pisada del satélite, si uno mira desde la Tierra, va cambiando, se va corriendo. Entonces, por Argentina pasa cuatro veces el satélite, dos veces en la mañana y dos veces en la tarde. Eso es. Y los datos se bajan, se bajan, se obtienen, se escuchan, digamos, desde Córdoba, desde el Centro Espacial Teófilo Tabanera, que está ahí en Falda del Carmen, muy cerquita de la ciudad de Córdoba, y de una nueva estación terrena, que está en Tierra del Fuego, flamante estación terrena, que estamos inaugurando como país, con lo cual, bueno, de esos dos puntos se obtienen las imágenes que saca el Saucón, ¿no? Lo cual quiere decir que al girar la Tierra son distintos lugares que va enfocando el satélite. Claro, correcta, exacto. El satélite no es que siempre pasa por el mismo lugar, sino que va girando la Tierra, entonces el satélite va pasando por distintos lugares. Lo que tiene es, para que el satélite pase exactamente por el mismo lugar, exactamente por el mismo lugar, tienen que pasar 16 días, ¿no? Para que se sacara exactamente. Al tener dos satélites ahora, lo que se llama la revisita, que es un término así muy técnico, pero la revisita del satélite se baja a la mitad, porque el 1A pasa por aquí, en vez de a los 16, a los 8 días ya pasa el 1B exactamente por el mismo lugar. Entonces da la posibilidad de poder tener exactamente la misma imagen cada 8 días. ¿Y estas imágenes son exclusivamente para la Argentina? Porque si pasa por todo el mundo, tendrá imágenes también de todo el mundo. ¿Está la posibilidad de esas imágenes utilizarlas para otros países? Sí, la posibilidad está, sí, sé, porque conozco por ahí las tripas del satélite, las imágenes ocupan muchísimo espacio, son imágenes de mucha calidad, ocupan muchísimo espacio, entonces no se pueden hacer muchas tomas porque se llena la memoria enseguida, digamos, de la cantidad de información que tiene la imagen. Entonces, según tengo entendido, solo se fotografía, solo se toma imágenes de Argentina, usualmente. Pero está la posibilidad de poder tomar imágenes de otras partes del mundo también, ¿no? Porque se me ocurre que también se puede utilizar en parte, como una forma comercial, ¿no? Vender esas imágenes a otros países. Bueno, de hecho se usa de manera comercial porque la CONAE, la Comisión Nacional de... Perdón, la Comisión de la Agencia Espacial Argentina, la CONAE, vende estas imágenes, se ha desarrollado toda una infraestructura para poder comercializar estas imágenes para quien quiera comprarlas, ¿no? Por ejemplo, algún productor agropecuario que le interese, lo puede tranquilamente obtener, comprar una imagen de su campo y tener información desde el campo y tener información del RINDE, tener información del perfil del suelo, etc. Eso está disponible y cualquiera puede comprarlo. Y eso es muy interesante. Pero bueno, son imágenes de Argentina por ahora, ¿no? Según tengo entendido. Ha llevado mucho tiempo la construcción, no sé si es la palabra, decirlo, de este satélite. ¿Qué tiempo de duración tiene? Bueno, la vida útil, claro. Sí, sí. Los satélites científicos como es el caso del Southcom, se diseñan para que tenga una vida útil de 5 años, ¿no? Usualmente dura más de 5 años, ¿no? Tenemos el caso del SAC-C. El SAC-C era un satélite que hizo Argentina, que se lanzó al espacio en el año 2000. Y ese satélite en particular, también pensado para que dure 5 años, duró 11 años, ¿no? El SAC-D, que fue el siguiente, que también yo estuve trabajando en esa misión, que también fue hecho para 5 años, duró los 5 años. Duró un poquito menos de 5 años. Pero el Southcom, por como viene la mano, yo creo que van a durar más de 5 años. Pero bueno, si cumple, si llega a los 5 años, la misión es completamente exitosa. ¿Y la Argentina sigue produciendo satélites? Argentina sigue construyendo satélites. Ahora, según tengo entendido, va a fabricar el ARSAT, el equivalente a lo que antes era ARSAT-3, ahora se llama ARSAT Nueva Generación, que es un satélite de comunicaciones. Y Argentina está construyendo también un par de satélites más, unos que estaba haciendo en conjunto con Brasil, el proyecto Amazonia, y algunos otros más. Con lo cual, bueno, como estos proyectos llevan, porque, a ver, tienen una vida útil de 5 años, pero no dijimos cuánto tiempo se tarda en construirlo, ¿no? Generalmente un satélite se tarda en construir otros 5 años, ¿no? Entre 5 y 10 años. SaoCom tuvo una particularidad muy especial. SaoCom, desde que se concibió el concepto de la misión hasta el lanzamiento, fueron 26 años, ¿no? Toda una vida. ¿26? 26 años, por distintas razones, de todo índole, estuvo este retraso. Una de las principales razones es el tipo de tecnología que hubo que desarrollar. Una tecnología extremadamente compleja, como les decía, solo la maneja Japón y algunos países más, y eso hizo que lleve tanto tiempo el desarrollo de este satélite en particular, ¿no? No es el primer satélite que participás, Daniel. Claro, no, yo participé, mi primera participación fue el satélite SAC-D Aquarius. Ese satélite se lanzó al espacio en el año 2011. Allí hice exactamente lo mismo que para el SaoCom, pero para el SAC-D. Bueno, el SaoCom 1A y el 1B son lo mismo, o sea, es el mismo satélite, o sea, que de punto de vista del software era cargarlo en uno y cargarlo en el otro, así que participé en los dos. Y también participé en algunas otras cositas, como por ejemplo, participé en algunas revisiones de diseño de ARSAT-2 en su momento, y también participé en algo que fue muy divertido, que me gustó, fue una participación muy cortita, pero me gustó mucho, que fue hacer un parche para el satélite, el SAC-C. Tuvimos que arreglarlo al SAC-C y tuve el privilegio de participar. Muy poquito fue lo que yo hice, un granito de arena muy chiquito, pero eso le permitió extenderle la vida al SAC-C un tiempo más, al viejo SAC-C que se lanzó en el 2000, y eso fue también una excelente experiencia también. ¿Cuáles son los adelantos en la Argentina desde el primer satélite, el primer momento que participaste a este? No sé si en cuanto a diseño, construcción o lanzamiento, ¿cuáles son los avances, digamos, que hizo la Argentina? Sí, bueno, este tipo de satélites, o sea, en la industria aeroespacial generalmente se utilizan tecnologías muy probadas en la Tierra, es decir, no se usa lo último de lo último, se usan a lo mejor tecnologías un poco más antiguas porque la dinámica aeroespacial es así, digamos. Y Argentina, bueno, cuando arrancó en toda su carrera, digamos, de aeroespacial, ha ido vez tras vez, o misión tras misión, mejorando e incrementando la complejidad de sus satélites, ¿no? Si uno recuerda, por lo menos los satélites que hizo INVAP, hubo otros satélites anteriores en Argentina, tal vez mucho más simples, pero uno de los primeros satélites que se hizo, el SAC-A, el SAC-B, eran satélites pequeños, eran satélites de no tanta complejidad. Luego vino el SAC-C en el año 2000, que era un satélite de una complejidad interesante. Luego el SAC-A de Acuario fue un satélite de mucha complejidad. Y ahora el SAC-C es un satélite de una complejidad espectacular, muy profunda. Con lo cual la Argentina, misión tras misión, ha ido, por lo menos en los satélites científicos, ha ido mejorando y ha ido incrementando incluso el nivel de integración de componentes, de diseños nacionales, ¿no? Con lo cual eso también es muy interesante, porque en el SAC-B Aquarius, muchos de los instrumentos, el principal instrumento allá en el 2011 que lanzamos era uno que hizo NASA, y en el SAOCOM, en esta misión, que se lanzó en el 2018 y ahora es el domingo pasado, el principal instrumento es un radar, y ese radar está hecho íntegramente en Argentina. Así que, digamos, la respuesta es, año tras año ha ido mejorando, evolucionando la tecnología argentina. ¿Qué significa para la Argentina? ¿Qué importancia tiene para Argentina esto? No sé si lo dimensionamos los argentinos. Bueno, tener la capacidad de poder desarrollar tecnología aeroespacial es algo muy importante, por lo menos desde mi punto de vista, porque no solo le da capacidades a Argentina, que de otra forma dependería de otros países para poder acceder a este tipo de tecnología, sino también por todo el ecosistema que se genera alrededor, ¿no? Porque hay muchos, se desarrolla mucha capacidad de mucha gente, de muchos científicos que tienen la oportunidad de poder desarrollarse aquí en Argentina y no tener que irse a otros países, eso por un lado. También, por otro lado, genera proveedores locales, ¿no? Con lo cual, de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, parte de la mecánica, de toda la parte mecánica, digamos, del fierro del SaoCom se mecanizó en unos laboratorios en Bariloche, en Mecánica 14, que es de la Cenea, o alguna, o por ejemplo, hay cosas de, partes de la calificación que se hizo en una empresa que se llama Ben, y otra empresa en Gema, que es de la Universidad de La Plata. O sea, todo eso son cosas que exceden, digamos, a la misión particular del satélite, pero que genera oportunidades, ¿no? Y además genera otro tipo de oportunidades. Por ejemplo, yo ahora no trabajo más en INVAP, pero, digamos, yo la experiencia que puedo hacer, que tuve en INVAP me sirvió para poder fundar mi propia compañía, digamos, ¿no? Y eso también hace, ¿no? Hay mucha gente que por ahí cumple su ciclo en INVAP y luego funda su propia compañía en Argentina y permite dar trabajo a la gente, ¿no? En lo que es desarrollo de tecnología. Contanos más o menos, ¿cuántas personas trabajan para dar vida a un satélite? Bueno, el número es muy grande, lo que pasa es que no es siempre la misma cantidad de gente durante todos los cinco años que tardan en fabricarse el satélite, ¿no? Es como que al principio hay menos gente, después tiene como un pico donde hay mucha gente trabajando y después menos gente y después algún piquito más y demás. En el SAOCOM, según los registros, han participado más de mil personas, ¿no? Para que se den una idea, mil personas. De manera intensiva han participado alrededor de 200 personas, ¿no? Lo cual es mucha gente. Mucha gente y no solo, digamos, es complejo fabricar un satélite por la tecnología, sino también para organizar el trabajo de toda esa cantidad de gente, ¿no? Para poder que lo que uno necesita esté disponible para cuando el otro lo está fabricando, él lo termine y todo ese tipo de cosas es muy complejo. Que hacen también que sea compleja la fabricación de un satélite. También pienso que a nivel mundial nos da una cierta categoría, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, digamos, efectivamente. Nosotros, por ejemplo, Argentina, ahora, no sé, por ejemplo, para poder fabricar ARSAT, ARSAT-1 y ARSAT-2 y tener la oportunidad, ahora, por ejemplo, INVAP hizo un convenio con una empresa turca, ¿no? Y poder vender satélites de comunicaciones a otros países es algo muy importante. Y Argentina no lo hubiera podido lograr si antes INVAP no hacía satélites científicos, ¿no? Es como que esa dinámica de negocio se repite mucho, ¿no? De hecho, INVAP, cuando hizo... Que también hace reactores nucleares, digamos, para poder vender reactores nucleares al extranjero, primero tuvo que hacer reactores nucleares para nosotros, para nuestro propio país. Y eso te da, digamos, en la industria aeroespacial te da la oportunidad de tener acceso a un montón de beneficios por ser parte del selecto club, digamos, de países que tienen capacidad de fabricar este tipo de satélites, ¿no? Un satélite también que debe ser... Bueno, no puedo imaginar los números en precios que puede costar. ¿Esto depende del Estado? Bueno, particularmente los satélites científicos en general son satélites impulsados por las agencias espaciales de cada país, ¿no? Por ejemplo, en los Estados Unidos, la agencia espacial es la NASA, o sea, la CONAI nuestra es la NASA ya, y para lo que es observación, generalmente están financiadas por las agencias nacionales que las terminan financiando los países, ¿cierto? Entonces, en general es así, salvo algunos satélites con fines puramente comerciales, como por ejemplo, hay una empresa en Argentina que se llama Satellogic, que fabrica satélites, es netamente privada, y es una empresa que fabrica satélites que sacan imágenes y venden las imágenes, ¿no? Entonces, digo, para los satélites, para los que son puramente científicos, generalmente los fondos son públicos, para aquellos que tienen algún fin puramente comercial se consiguen empresas con fondos privados, ¿no? Bueno, yo no sé si querés agregar algo, porque de satélites no sé nada, pero queríamos hacerles para anotar, porque realmente estamos muy orgullosos de tu participación, todos los piadrinenses también hoy te han saludado, nuestro presidente comunal, pero además porque nos brindás una explicación muy específica que seguramente no la tendríamos de otro modo, sobre todo planteada desde mi persona, que no conozco nada. Así que si tenés algo de interés, de curiosidad sobre este lanzamiento, este satélite... En general, digamos, yo soy un apasionado por la industria espacial, me gusta mucho, y de hecho aprovecho la oportunidad que me dan para que, para nada, para ponerme a disposición de a quien también le guste, saber un poco más de esto, y que quiera contactarse conmigo, pues nada, yo suelo ir a Tío de Lina muy seguido, nos podemos juntar, podemos charlar, suelo... Me gusta mucho dar charlas en los colegios, he dado charlas en la escuela en Tío de Lina, he dado charlas en escuelas de narribeños, en distintos lugares, y digamos, a veces uno, la industria aeroespacial la ve como algo, ¡guau!, y uno dice la NASA, o cosas por el estilo, y sí, son cosas muy interesantes, pero son cosas que están al alcance, que se puede llegar, se puede llegar, se pueden hacer cosas complejas desde Argentina, solo que, bueno, hay que estudiar, hay que, bueno, hay que dedicarse, ponerle empeño, y te tiene que gustar, ¿no? Y a aquellos que les gusta, este tipo de industria, como es el conocimiento, como es la industria aeroespacial, yo lo invito, sobre todo a los jóvenes, a los chicos, los invito a que sigan su sueño, a que se esfuercen, y bueno, es posible, se puede llegar, si una persona normal, como yo, puede llegar, cualquiera puede llegar, así que, digamos, ese es mi mensaje para todos los que están escuchando allí en Tío de Lina. Bueno, muchísimas gracias, vamos a ver que yo tengo acá el director, productor, camarógrafo completo, y que me está chiflando, y me dice que, si es posible que presentes a tu bebé. Y está justo ahora, me parece que está en la habitación, a ver si me dan un minutito. Ahí está. Hola, decíle. Hola. Pero se está muy bien, la sociedad sanita, estamos en sociedad sanita, tan preciosa. La próxima ingeniera de la industria aeroespacial. ¡Qué bonita que está! Bueno, ya queremos que vengan, por favor, queremos tenerla acá, y muchísimas gracias por este retenimiento especial. Bueno, muy bien, un saludo, y te vamos a disposición para cuando quieran alguna otra charla. Bueno, gracias Ale, porque también sabemos que tu trabajo es enseñar, ¿no? Así que, estás preparado para todo. Muy bien. Y un besito a esta preciosa obra. Adiós. Gracias. Gracias.